muy buenas y bienvenidos a seguridad electrónica y algo más en este nuevo tutorial vamos a explicar cómo configurar la hora y la fecha vale en un teclado en una central dsc power series puede ser la pc 16 la pc 18 32 o la pc 18 64 vale normalmente las personas no tienen el manual a mano para poner la hora y la fecha vale con lo cual regreso este vídeo para que sea muchísimo más ágil para estas personas pero normalmente van a internet lo buscan y así lo encuentran y es todo más rápido vale venga vamos a poner con el vídeo para ello vamos a utilizar una central dsc pc 16 16 aunque valdría para cualquier otro modelo y un teclado rfk 5500 para realizar la configuración en la página 9 del manual de usuario viene el apartado de cómo configurar la hora y la fecha como aparece en pantalla configuración de hora y fecha 1 pulsar asterisco 6 2 poner el código de usuario 3 pulsar 1 4 poner la hora 5 poner la fecha 6 pulsar almohadilla o numeral para salir bueno tenemos aquí la central teclado el transformador y la batería vale vamos a dar corriente a la central ya nos pone que la fecha y hora que no tiene nada vale vamos a configurarla para eso tenemos que ir al parámetro asterisco 6 a nos pide el código maestro que sería 1 2 3 4 que es el que viene de fábrica ahora pulsaríamos el 1 que se haga la hora y la fecha la opuesta vamos a poner la hora que serían las 12 y 18 las 12 y 18 y después el mes sería el 9 el día el 20 y el año el 20 y ya daremos aquí a almohadilla para salir de configuración y ya estaría configurada a la hora en el teclado vale después ya va rotando lo he listo para armar y la fecha y demás pero ya estaría puesta la aquí sale la fecha septiembre de edad y la hora vale con lo cual funciona perfectamente en los que son numéricos solamente saldría la hora vale con lo cual la configuración es la misma que si fuese con el alfanumérico solamente va a salir la hora en los que son numéricos vale venga pues vamos para allá aquí termina este tutorial hago referencia a que los teclados numéricos solamente va a aparecer la hora en cambio los teclados alfanuméricos como en el vídeo sale la hora y la fecha vale solamente cabe recalcar que espero que les sirva de ayuda a este vídeo para que sea todo más fácil y eso y sea más más rápido en cambiar la hora o configurar la hora vale de todas formas recordar suscribiros y dar a la campanita de todas formas dejaré en la descripción un link a mi web en el cual os podéis descargar manuales software y firmware vale y si tenéis alguna duda o pregunta dejar en los comentarios y si yo voy a resolver la resolver si no cualquier otra persona que lo vea ayudará a resolverlo vale venga muchísimas gracias si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias